El país viene recuperándose económicamente y a la par de ello, las pequeñas y medianas empresas, ya lo ha dicho la Ministra de Producción, la creación de más de 140.000 empresas, la mayoría de ellas PYME, a lo largo y ancho del país presentan un panorama distinto para el empresariado PYME argentino que empieza a buscar profundizar los proyectos de inversión, el financiamiento, que busca algún tipo de contemplación en cuanto a los costos de mano de obra e impositivos, como pasos a incorporarse activamente en los planes productivos del país, pero tenemos un sector PYME, un sector empresario en marcha en el país. Y se nota cuando uno recorre la provincia, las distintas provincias, el interior, las economías regionales, y hay proyectos nomás, cuando vamos visitando como dirigentes nos traemos carpetas, es decir, hay planificación para hacer muchos parques industriales en los interiores de las provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, en el norte, proceso de asociativismo, es decir, las PYME hoy están incorporadas, pero todavía le faltan cosas, por eso cuando nosotros entendemos y decimos profundizar este proceso, profundizar este modelo económico, hablamos justamente de cambiar el paradigma de la finanza, una nueva ley de identidad financiera, hablamos de contemplar la diferenciación impositiva para que justamente las empresas que más trabajo han creado, que están dando el sustento a más del 70% de la mano de obra en el país, sean justamente atendidas diferentemente. Y que los planes que el gobierno, la Secretaría PYME, los gobiernos provinciales y municipales diseñan para las pequeñas y medianas empresas, lleguen adecuadamente sin ningún tipo de favoritismo, esa es una de las demandas esenciales. En el país, y en Córdoba por supuesto, se han vivido como un reflejo de la expectativa que tiene justamente el sector empresario PYME, en un gobierno que viene protegiendo a la industria nacional, que viene integrando, que viene hablando de agregar valor y que viene diseñando propuestas y crédito para el pequeño y mediano empresario. Nosotros decimos, no es suficiente, pero este es el piso, este se ha hecho muchísimo. Y yo creo que electoralmente esto lo ha reconocido el pequeño y mediano empresario a lo largo y ancho del país, votando nuevamente con un voto de confianza para la Presidenta Cristina, y también diciendo que para poder profundizar todo lo que falta, para que lleguen todas estas cosas que demandamos, financiamiento, una estructura tributaria adecuada, posibilidad de exportar, asociativismo, necesitamos un gobierno que profundice y defienda la industria y el trabajo nacional. Y es este el reconocimiento que ha tenido principalmente el gobierno de Cristina Kirchner porque vemos que ante la crisis internacional, el único candidato confiable, el único gobierno confiable para los empresarios PYME, para los que creemos en la producción y el trabajo, ha sido este. El empresario ha visto en el gobierno nacional una expectativa porque es el único gobierno que ha planificado más allá, incluso en su próximo mandato, al llamar al Plan Estratégico Industrial 2020. Esto también ha hablado de esto que algunos grandes grupos y alguna prensa ha determinado como inseguridad jurídica para invertir en los negocios, y me parece que eso también ha sido evaluado, también ha sido tenido presente en el momento de apoyar a un gobierno y de organizarse para pedir su profundización. Gracias por ver el video.